Con su venia, Presidenta. Adelante, Diputada. El 26 de septiembre, más de 2 mil mujeres hicimos una manifestación pacífica en la Cámara de Diputados para pedir que se quitara un impuesto que afectaba a las mujeres que venden por catálogo. Son 3 millones de vendedores y el 90% son mujeres, que tienen entre 3 y 4 dependientes económicos, que la mayoría son madres jefas de familia, que buscan un ingreso para poder pagar los útiles a sus hijos o el transporte escolar. Las mujeres como tal no es un trabajo formal, lo hacen en sus tiempos libres, lo hacen cuando están esperando recoger a la escuela a sus hijos, lo hacen tocándole a la vecina y sacan el catálogo y lo pueden vender. Queridas compañeras, ¿quiénes de ustedes no han comprado o vendido por catálogo? ¿Quién de ustedes no tiene familiares o amigos con historias exitosas donde gracias a esta venta por catálogo pudieron sacar adelante a sus hijos? Estas mujeres no fueron afectadas con este impuesto que se logró eliminar. Quiero destacar un logro histórico. Se logró eliminar este impuesto que afectaba a 3 millones de mujeres que vendían por catálogo. Hoy todas nosotras y todos nosotros podemos regresar a nuestros distritos a impulsar y apoyar el comercio a través de estas mujeres, que es una actividad totalmente honrada, totalmente legítima y que es la única manera de que puedan tener un ingreso extra. Ya se logró eliminar el impuesto y quiero reconocer públicamente al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien nos recibió aquí en la Cámara de Diputados y ante esta manifestación pacífica fue sensible. Y quiero reconocer por qué se eliminó este impuesto. Y esto es un logro que agradezco todo el apoyo y solidaridad de mi grupo parlamentario, de la presidenta de la Comisión de Hacienda y de todos los grupos parlamentarios, porque es un logro que juntos lo hemos podido hacer realidad. Esta reserva que presento es porque hay quienes tienen duda o creen que hubo una rendija para que haya una puerta trasera y esto no se cumpla. Por eso, esta reserva es adicionar un transitorio y que quede sumamente claro en los términos de la ley del impuesto sobre la renta, anclado al Código Fiscal, donde establece que las personas que ganan menos de tres mil pesos no tienen que pagar ese impuesto. Lo único que busco es el apoyo de cada uno de ustedes para que lo dejemos claro en la ley, para que no haya duda que dejó una rendija abierta o que no se aprobó o que no se quitó. Es un logro que hicimos todos y creo que tenemos que dar la cara a las mujeres y poderles decir a estas tres millones de familias que pueden quitarse la preocupación que este impuesto quedó elimitado. Es por ello que solicito a ustedes el apoyo para esta reserva únicamente para que quede anclado en la ley y que quede muy claro para todos, que no haya malinterpretaciones, que podamos todos salir a defender esto que logramos en conjunto. Y con esto quiero agradecer a todos, porque vender en este tiempo es difícil y quitar este impuesto es justo y es una buena decisión. Los partidos políticos comprendimos a las mujeres que salen a buscar con honradez regresar por la tarde con algo legítimo para proteger a sus hijos y a su patrimonio y poder sacar a sus familias adelante. Muchas gracias y felicito este gran logro de haber echado este impuesto atrás. Gracias compañeros.